Segunda semana de paro provincial, exigiendo por supuesto al gobierno provincial que reabra la paritaria, no solamente para el adelantamiento de las cuotas que aún nos deben, que tendríamos que cobrar en septiembre y octubre, sino para hacer una revisión integral de la paritaria de lo que viene pasando en el país y en nuestra provincia, y que haya un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores y trabajadoras estatales. Eso es lo que estamos exigiendo desde ATE, además de las condiciones de trabajo que venimos denunciando desde el principio de año, en muchos lugares de trabajo los problemas de infraestructura, creación de cargo, y el pase a planta que realmente no hay respuesta integral al tema de resolver el ingreso al Estado. Haciendo la aclaración para aquellos que por allí no están muy al tanto en el tema gremial, cuando hablamos de paritaria no es solamente discutir salario, hay otros aspectos de la relación laboral entre la patronal y los trabajadores que se ponen en la mesa. Ustedes habían puesto, como decíamos, pase a planta, condiciones laborales, cuestiones extras que van más allá de lo meramente salarial. Sí, por supuesto, pero hoy la centralidad está en el salario, porque realmente venimos perdiendo poder adquisitivo. Este miércoles y jueves vamos a la realización de un paro de 48 horas en todos los centros de salud y hospitales provinciales, como vos decís, un gobierno que sigue sin escuchar a los trabajadores, un ministro de trabajo que cada vez que tiene posibilidad, digamos, actúa en vez de conciliar o llamar al diálogo, actúa provocando, diciendo que no hay necesidad de una reapertura de la paritaria o de adelantamiento de los tramos que nosotros tenemos planteados con agosto y septiembre, cuando cualquier asalariado o asalariada en la Argentina sabe que la inflación se come todos los días los salarios y en este caso un gobierno provincial que tiene los recursos como para poder resolver el problema. El ministro de Economía ha salido reiterada a plantear que es una provincia superhabitaria en relación a las cuentas públicas, que el crecimiento ha sido el más importante de casi toda la Argentina post pandemia.